señoras y señores bienvenidos de nuevo a magazine espectacular en nuestro programa que se transmite por la cadena radial libertad en su emisora radio tropical 10 40 m y que está en su año 17 al 18 pero por supuesto nosotros no nos podemos quedar atrás en esto lo de las plataformas digitales váyanse a nuestros canales de youtube magazine espectacular y alexander leones ahí van a ver este programa con nuestro gran invitado gracias a nada a nuestra colega que nos trae a este talentosísimo artista que nos va a hablar precisamente de su carrera artística de sus proyecciones del 20 23 y 24 le agradecemos ángel agaleano que nos traiga aquí a luister la voz aquí en nuestro programa y también estamos en x antiguo twitter m guión al piso espectacular alex lewis 8 el número alexander guión al piso lewis y en el instagram magazine espectacular alexander lewis 68 y juan sebastián su instagram juan guión al piso sm ahí está van a ver estos programas ahí posteados para que la gente disfrute de estos grandes artistas de la región caribe y que también se van a ver en otras plataformas a nivel mundial como en república dominicana en las plataformas y página web de andrea guerrero guerrero como global news centro multimedios higüeyano y la brecha dorada que también está nuestra colega silvia bolaños ahí y en dimensión total en cancún méxico consul lópez nuestros corresponsales maria teresa palacio en miami claudia tobar en filadelfia y nueva york y en el estado de la florida está jorge socarrás rubén darío acuña y está también alfonso gualdrón en cali ahí está don juan sebastián mojica echeverría corresponsal en cali barranquillero el que especializándose allá en periodismo y también en barranquilla david lascano está janet ferreira betty peláez lily gutiérrez quien más está por ahí césar charri jaime guzmán vanessa miranda que está ahora junto con marianela torrado en ctv barranquilla valentina ahumada sharon martínez y muchos colegas en bogotá andrea 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 zuleta gutiérrez que orina salazar césar charris césar pérez júnior gloria moreno pupilos de magasín espectacular y dos veteranos quique carrillo y ramón soto grandes amigos y que replican nuestro programa bueno don juan sebastián mojica echeverría usted es el experto tenga usted la primera pregunta para nuestro gran invitado bienvenido juan qué más alec contento de estar otra vez acá contigo compartiendo un rato a ver yo creo que estamos ante una de las personas que tiene mi respeto y mi admiración por este porque ha tenido a ver el año pasado fue un año tremendo para él yo lo sigo mucho porque de verdad tiene un talento increíble y fíjate que con luister me pasa algo alex yo ahora que estuve en cali mucha gente me decía y eso para nadie es un secreto por eso todo el mundo lo sabe que de los que está representando y de la cara él es ahora mismo el que está llevando las champetas por todo lo alto obviamente respetando a los demás que tienen su trayectoria y todo pero por año por el trabajo por mérito de verdad luister que te felicito de verdad que es un placer tenerte acá con nosotros y darte la bienvenida al programa muchas gracias mi hermano muchas gracias de verdad por esta antesada gracias por el cariño muchas gracias a todos los seguidores gracias a todos los colegas de ustedes que están allá también y pues nada tú lo has dicho todo mi hermano estamos trabajando de la mano para llevar a nuestro género a los más altos niveles bueno luister dónde naces tú cuántos años tienes quién influye desde niño en tu carrera de tu familia quién es el musical quién es el que le gusta la música tropical la champeta la música urbana todo esto para decir hombre gracias a mi papá mi mamá mis amigos que me ayudaron en esto a un vecino que tenía el pico al frente háblanos de esa parte del ser humano cómo es tu nombre en la vida real cuando tú vas a cobrar los cheques o te lo colocan en el neki el billete bueno luister la voz es un artista que viene incursionando desde los 14 años gracias a un tío mi tío es cantante de champeta también se llama rango vuestaje mi tío pues me ayudó con la persona que me dio la mano y de la persona que la aprendí mucho junto a mi productor que hoy en día es mi productor de lo hace nos mantenemos este lazo pues se ha mantenido durante más de 10 años con él y aproximadamente hace 10 años empezamos la carrera y te llamabas cómo cómo es tu nombre de la vida real yo me llamo el buscar los cabezas de ávila empezó como un hobby esto de la música toda la vida me han dicho el viste desde niño antes de la música me han dicho el viste es muy popular siempre en los barrios que le coloquen sobrenombre a nosotros entonces era con mi sobrenombre y bueno en qué barrio nace luister yo soy de cartagena en el barrio la maría soy del barrio la maría un barrio muy bonito gracias al barrio pues fue que le cogí amor a la champeta en una cultura no hay un secreto que la champeta nace en un barrio y se siente diferente se siente diferente se vive la muy como es un barrio y gracias a este pues me enamoré de la música la champeta aunque mis inicios fueron con otro género que fue el danso el afro y ahí fue ahí fue donde yo fui como desarrollando un poco más junto a mi productor en hacer champeta Juan Alex sabes que yo Luister tiene algo súper chévere y es que es un tipo como él mismo lo dice que es muy versátil y fíjate algo que la champeta los pega el afro también los pega ahora también tiró un reggaetón ahí que también lo pega a ver yo te quería preguntar de eso obviamente tú grabaste con un productor de alto calibre que es Obi sí claro y poner a Obi a ser champeta coméntanos esa experiencia porque que él se haya fijado un tipo con una trayectoria excelente uno de los mejores productores ahora mismo que tiene Colombia y que te haya puesto el ojo y que tengan una relación muy bonita habla mucho sí sí de hecho Obi pues fue una persona que me aportó mucho a mi carrera es una persona que que conoce esto más que nadie siempre me aconsejó como que a nosotros aquí estamos dando los pininos pero ya sabemos que ellos dan los pasos gigantes y bueno hoy le gusta la champeta hoy es muy necio hoy es hoy le gusta inculcar en los ritmos de hecho hice una champeta antes con Karol G que fue la canción que Karol G presentó para la película esta del gato con botas el ritmo era una champeta y bueno cuando él decide pues llamarme él me escribe yo estaba yo no recuerdo yo estaba de viaje yo creo que él me escribió que necesitabas una canción conmigo yo no me las creía la verdad no me las creía porque es un productor que yo admiro desde que yo empecé esto en la carrera de la música tú dijiste éche me estás mamando gallo ¿quién será? no hoy pues para nadie bueno esto es un que un productor de esta talla pues es una champeta para nosotros es muy grato acabó de ganarse el Grammy Anglo este Grammy Anglo con Karol G primero de Karol G en la historia creo que el primero de música urbana se lo va a dar una mujer en el álbum de música urbana se lo va a dar una mujer y es Karol G que está con hobby obviamente entonces estos productores de talla mundial porque hoy es de los mejores productores mundiales que yo pues puedo puedo presentarle ante todos es muy grato aporta mucho para nuestra carrera y bueno somos muy buenos amigos tenemos más proyectos juntos fue una experiencia muy bonita en mi vida la verdad a raíz de eso nació una canción que te soy sincero cuando yo la vi pues yo me sorprendí mucho y te quiero felicitar el tema de Root Boys de verdad de verte ahí con gente como Pirlo como el mismo Totoy que es de acá de Barranquilla que le está metiendo increíble los de los muchachos de Kapla y Miki que vienen haciendo un gran trabajo de verdad que verte con esas personas a mí me llenó de mucha alegría y fíjate que ha sido un crecimiento bastante bonito bastante bonito en tu carrera sí, sí fue algo muy bonito la verdad que me incluyeran pues ahí en el en esos temas pues es algo muy importante para mí es tan importante porque para ahí es un secreto que los paisas son bastante regionalistas con su música y son bastante celosos con su música y de que los Root Boys me dieran la oportunidad de que me dieran coro que ellos me dieran no, Luister es el hombre de los coros tiene que venir acá pues fue bonito yo también tengo una relación con ellos de hace rato de hecho cuando yo me mudé a Medellín los primeros que me recibieron fueron ellos y y bueno no, ellos son muy seguidores de la champeta ellos escuchan todo sino que ellos de pronto dicen por la desorganización caída pronto en el dinero a los otros es que no de pronto no metan tanta mano pero es más que todo es un estigma porque hoy en día los canales de champeta han evolucionado mucho y hay mucha organización ya muchos equipos trabajando para lo mismo todos tenemos una dirección y bueno si nos juntamos con Pirlo ellos como que hicieron una canción ellos presentaron una canción como que esta es la nueva generación de la música urbana en Colombia la vamos a reunir una canción y pues que me incluyeran a mí fue muy bonito bueno Barranquilla perdón Alex Barranquilla dime no no dale dale tú yo redondeo no es que te quiero hablar porque Barranquilla es una plaza muy importante bueno la mayoría de las canciones que ha sacado todas se han pegado desde Bésame hasta Espacio hasta Abuela Gaviota han sido unos palos tremendos y yo creo que eso hace parte de los himnos de aquí de Barranquilla como te sientes tú de verdad que la gente de Barranquilla te tenga muchísimo cariño y no solo a ti a muchos de los que cantan champeta que pegan canciones y se quedan hasta el hasta el infinito se queda y voy a y voy a complementar algo Luis que diferencia hay entre la champeta cartagenera y la champeta barranquillera responde primero a Juan y después a mí bueno lo de Juan pues la champeta ha tomado un volco ahora mismo pues todos sabemos de que de que de que hay una evolución se ha visto una evolución grande hoy en día contamos con un equipo profesional hay artistas que ya tienen sus propios compositores nosotros tenemos productores y para ti es un secreto todo ha sido todos estamos trabajando para la misma corriente de que a mí me haya ido un poquito mejor que a todos pues gloria a Dios pero todos estamos remando para el mismo lugar y la respuesta de Ale pues en Barranquilla y Cartagena somos hermanos igual somos hermanos en el género obviamente en Barranquilla les oye más el volumen que se escuche más duro el ritmo que es como Guarapo la jocosidad les oye un poquito más al Barranquillero la champeta de pronto de Cartagena es un poco más lenta es un poco más de historias pero en realidad todo es un mismo fin todos estamos aportando a a champeta yo pues primordialmente soy amante lo que hace los artistas de aquí de Barranquilla de Champeta soy admirador de Ray Tris soy admirador de Oscar Prince soy admirador de Perla de Wilfiorillo se me escapa uno que otro y los DJs también que son muy influyentes aquí pero todos vamos hacia el mismo lugar igual todo eso entra en su totalidad dentro de la palabra todo cabe en el género y bueno es muy bonito muy bonito cuando se funciona el guanapo por decirlo así con la champeta de acá de la mata como le dicen en Cartagena en el 2023 tal como te lo dijo Juan ha sido un año fabuloso para ti pero tú internamente crees que te faltó algo más por conquistar en el año pasado bueno las metas que yo me propuse en el 2023 pues tú has superado mis expectativas al superar mis expectativas claro que uno queda con ganitas de más porque queda la ambición de que uy quiero más quiero más si me entiendes pues que de pronto nos faltó nos faltó de pronto aparecer en televisión nos faltó de pronto juntar otros artistas que eso lo vamos a complementar en este 2024 Luister yo te quiero hablar de un tema que de pronto por temas de como te digo a veces los álbumes tienen sus cosas y hay canciones que se pegan y otras no pero a mí me gusta mucho un tema que tú hiciste con Yader y con Campi Location eso es un temazo vamos a recordar que son los ex integrantes del grupo vallenato juvenil o de la nueva ola de cabras para que la gente que nos escuche en el exterior yo le invito a la gente que escuche ese tema eso es un temazo se pegó bastante en Valledupar si esa canción pues si me la disfruté mucho me disfruté mucho el proceso cuando ellos me invitaron a su álbum Yader y Campi somos somos muy hermanos todos yo los quiero mucho son unos guerreros Yader es un alma de Dios Campi iniciaría también entonces una vez estábamos en un evento privado y bueno yo los saludé ellos me mostraron la canción dentro del bus me mostraron la canción y a mí me gustó de primera yo me monto en eso ellos conocen de pronto la versatilidad mía yo sé que tú puedes apostarnos aquí y yo no dudé en ningún momento no dudé en ningún momento a mí me gusta yo soy fanático del vallenato y yo pues montarme ahí en esa canción fue algo muy lindo porque tras que soy fanático me lo disfruté también y gracias a los dos hermanos míos puedo decirlo así es una canción que me gusta mucho a mí me gustó porque también tiene esa combinación de el vallenato juvenil con lo urbano bueno ¿qué le podemos decir a la gente lo más reciente de Luister porque la gente dice hombre se quedó con lo del año pasado pero quiero más ¿qué es lo más reciente para que la gente lo consuma y vaya a tus plataformas? bueno tenemos variedad yo siempre a la gente le trato de dar música siempre le trato de dar música en diciembre soltamos un EP de seis canciones con seis canciones acústicas la gente me estaba pidiendo eso quería escucharme escucharme en un desconectado y pues se lo hicimos real por decirlo así ahí está se llama mi primera navidad sin ti tenemos ya una gran cantidad de oyentes en Spotify gracias a la novedad porque para nadie es un secreto de que los oyentes siempre van creciendo a medida de que uno más le vaya dando contenido en diciembre solté eso en noviembre hicimos varios shows con Soy Tu Ex mi reciente o mi más último reciente y bueno ahorita venimos después de carnavales con tiempo tengo una canción también que se llama El Viejo que está también muy viral en Cartagena entonces esperemos que estos dos meses sean fantásticos para nosotros bueno vamos a pedirte el favor que nos regales un pedacito de estas tres canciones que nombraste y por supuesto ahorita nos nombras tus redes para que la gente vaya la gente que no te conoce en México en República Dominicana en Chile en Estados Unidos después que vean este programa se metan en tus redes y consuman tu música entonces regálanos nos describe la canción y como especie del corito para que la gente sepa de tu gran voz y por supuesto de estos temas que han impactado Barranquilla y toda Colombia por favor Luister te agradecemos que aquí a capela nos regales estos tres temitas en corticos bueno Sinti muchas gracias a todos los seguidores de ustedes muchas gracias a todos puede ser como arroja Luister la voz disfruté mucho estar aquí con ustedes y bueno tiempo dice reloj no marques las doce por favor hoy preciso en las doce es un año que cumpliéramos maldito reloj y bueno soy tu ex soy tu ex tu traga la persona que más amaste la persona que más te amo muchas gracias Luister cuando tú dices que tienes un EP hablas de las canciones y todo eso muchas veces ustedes se reúnen en grupos y es en talleres como de grabación para hacer las maquetas y de composición la mayoría de las letras son tuyas o tienes apoyo de otros compositores bueno parece que nuestro nuestro artista se nos fue debe estar ocupado en otras redes digitales señoras y señores esperemos muy pronto que ustedes se vayan a las redes Luister ahí está a ver si se conecta vamos a ver bueno parece que ya se dio nos vamos gracias por acompañarnos aquí en Magazine Espectacular que bueno